¡Hola locuras! ¿Qué tal estáis? Espero que estés súper bien. Hoy os traigo un vídeo acerca de dos perfumes muy famosos que están corriendo mucho por las redes sociales y su imitación del Mercadona, así que si os interesa, quedaos a verlo. Es un vídeo súper cortito porque ya decía en otro vídeo que no me encuentro muy bien y solamente lo quería decir para la gente que aún está dudosa de comprárselo o no. El perfume de mujer, que vais a ver la foto aquí, imita al Leo de Issei. Voy a poner aquí abajo el nombre porque si no luego lo pronuncio mal o no sé qué o tal o no me entendéis. Pues eso, el perfume de mujer que vale 8 euros, ya sabéis la botellita esta que tenéis la foto, equivale a Leo de Issei, que es esta otra colonia. Y luego vamos a por la colonia de hombre que la tenemos aquí y equivale a la de Adolfo Domínguez de Ceylan. O Ceylan, como queréis llamarlo. Y nada, simplemente era que sepáis, es un vídeo muy cortito, es un mini vídeo que digo yo, pero simplemente era para que sepáis que como está dando mucho bombo, estas colonias están gustando bastante, es que aunque no sepáis a qué imitación imita y ya en sí suelo de olerlas, huelen de vicio. Tanto la de mujer como la de hombre no me ofenden para nada y duran bastante. Y nada, era porque si os queríais animar o decís, ah pues mira, sí que se parece, pues la compro. O si conocíais la colonia de Ceylan de Adolfo Domínguez o la otra, pues ya sabéis que podéis comprarosla. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo, dejadme abajo un like, ya lo sabéis. Compartid este vídeo si queréis que más gente se entere, pero sobre todo no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ningún próximo vídeo y un fuerte beso. ¡Gracias! ¡Gracias!